Ahorita me siento en el Jardín del Edén. Del lado derecho, pues esa es la parte nudista. Justo saliendo de la playa me encontré con lo que es una mujer desnuda. ¡Hey, pero qué onda! ¿Cómo van? Espero la estén llevando súper bien. Hoy les traigo un blog playero, así como leyeron en el título, así como leyeron en la miniatura. Hoy nos estaremos dirigiendo a lo que es una playa nudista, una playa exhibicionista. En todas las playas estatales de aquí de California, el nudismo está completamente prohibido. Pero esta playa en particular, leyendo la página oficial de playas en California, decía que esta playa, aunque esté prohibido el nudismo, pues es muy común de ver en esta playa aún. Incluso el nombre principal de esta playa es Playa de la Ballena, Great Whale Cove. Pero el segundo nombre es Eddon Cove. Eddon, que al revés diría nude, entonces lo que significa nude en inglés. Esta playa es tan secreta, tan escondida, que ahí incluso solo puedes acceder en carro. Yo investigué cómo acceder ahí en bus, pero no hay forma, no hay forma de que puedas caminar hasta ahí, no hay forma de que puedas llegar en bus hasta ahí. Entonces lo que haré, fácil, pues voy a pedir un Uber desde aquí, desde Linda Mar, desde Pacífica, donde estoy situado. Y de ahí son como cinco minutos para llegar a lo que es esta playa secreta. Así que sin más nada que agregar, démosle, vamos con el blog. Bueno, después de un pequeño trip en Uber, que me costó alrededor de 9 dólares, llegamos a lo que es esta playa prohibida. Una playa secreta, yo diría que es secreta porque no la puedes ver desde la carretera. Es una playa secluida, está muy escondida y no la puedes ver desde lo que es la carretera principal, el Pacific Coast Highway. Esta es la carretera principal, el Pacific Coast Highway, y lo único que puedes ver aquí es el letrero. Un letrero que está muy, hasta el letrero está muy escondido. Y pues esto es lo único que puedes ver desde la carretera. La verdad, no se ve que haya ninguna playa o algo, pero sí, sí hay una playa ahí abajo. Lo que pasa es que está muy secluida, está muy escondida y solo puedes acceder ahí. Allá se ve un poquito lo que es arena, pero solo puedes acceder ahí a través de unas gradas, de unas escaleras que están muy empinadas. Que ahorita vamos a ir a escalar, a descender por ahí. Pero esto es lo que puedes ver desde aquí. Y estas son las reglas de la playa, no puedes traer perros, no puedes acampar, ni puedes hacer fogatas acá. Te dan la dirección para lo que es el sendero, que te dirige allá abajo donde está la playa secluida. Incluso te dan lo que son instrucciones por si te agarra alguna corriente. Y la verdad, estas instrucciones no las había visto nunca. Parece muy útil, pero te recomiendo saber nadar. Te recomiendo saber nadar si vas a acceder a esta playa. Bajando por lo que es este pequeño sendero, se siente bastante el olor a pino. Y es porque sí, la verdad, hay bastantes pinos aquí. Hay muchos de estos pinos. Y la verdad, ese olor a navidad se siente. Incluso puedes ver lo que es el búnker abandonado, el búnker de guerra abandonado. Ese es otro video que hice allá en mi canal. También te lo voy a estar dejando ahí en la descripción, en lo que es arribita aquí. Pero ya fuimos ahí. Y sí, desde ese tanque, desde ese búnker, sí puedes ver lo que es esta playa secluida. Pero incluso estando aquí no puedes ver lo que es esta playa. Pero de ese búnker sí, incluso hay unas tomas ahí que hice donde puedes ver esta playa y se ve a alguna gente. Aunque en esa toma no se vio ninguna persona que estaba practicando exhibicionismo. Aquí abajando lo que son estas gradas que te llevan directo a la playa. Unas gradas, unas escaleras que están muy empinadas. La verdad, no son aptas para alguien con discapacidades, alguien con problemas físicos, alguien con una lesión reciente. Porque miren, la verdad, son algo empinadas estas escaleras. Estas son las escaleras. Y ahorita están incluso más peligrosas porque ayer llovió mucho y pues están mojadas aún. Y tienen estas pequeñas grietas también que la hacen peligrosa también de bajar. Entonces ahorita están lisas. Pero esto es lo que es esta playa. La verdad, esta playa es bastante grande, no solo es ese pedacito. Pero ahorita les puedo mostrar más de lo que es esta playa. Bueno, ya estamos aquí en lo que es esta playa secluida. Miren lo hermosa que es esta playa. Parece una playa sacada de Puerto Rico. La verdad, esta playa está muy bonita. Miren lo blanca que está la arena. Y miren la vista que tienen a lo que es el búnker abandonado. Las olas ahorita están algo bravas. Entonces yo, la verdad, no me voy a meter. Y me gustan bastante lo que son esas piedras que se ven ahí al fondo. Y pues leyendo más acerca de lo que es esta playa. Te informan de que lo que son esas gradas. Esta playa está dividida en dos por los locales. La dividen en dos. Pues como referencia están esas gradas. Del lado derecho, aquí, pues esa es la parte nudista. Allá tengo un camarógrafo que está allá. Que, bueno, tiene todas sus ropas puestas. Pero aparentemente ese es el lado nudista. El lado derecho de la grada. Y pues el lado izquierdo es para las familias que vengan con niños. O para quien quiera pasar un buen rato sin tener que desnudarse. Aunque ahí en la página web te indican, te informan de que si te incomoda bastante lo que es el exhibicionismo. Lo que es el nudismo. No te recomiendan venir a esta playa. Y mucho menos que traigas niños. Entonces tené en mente eso si vas a venir a esta playa. Pero ahorita no estoy viendo a nadie que se haya desnudado por completo. Bueno, aunque me falta ir a caminar por todo lo de allá. Aparentemente hay dos piedras allá que tienen como una mini playa secluida. Y pues ahí quizás hay alguien sin ropa. Pero ahorita les voy a dejar con tomas de verón de lo que es esta playa tan hermosa. ¡Suscríbete! 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 Y pues ya oficialmente estamos en lo que es el lado nudista de la playa. Aquí no te puede ver nadie. El único que me puede ver es este perrito que está aquí. Que lo han dejado amarrado ahí porque se han ido a surfear. Pero no se preocupen. Le han dado bastante espacio para que camine y para que pueda alejarse de las olas. Pero sí, este es el lado nudista de esta playa. Miren, no te puede ver nadie. Estás completamente cubierto por lo que son rocas. Rocas de este lado. Tienes rocas por todo eso de allá. Rocas por allá. Aquí te puedes desnudar. Si venís y te desnudas, te recomiendo que no te vea nadie. Que no te vea ninguna autoridad. Y no te metas en problemas. Porque aparentemente sí, todavía está prohibido. Pero yo aquí la verdad no veo forma de que alguien te vea que te desnudez. A medida que voy caminando esta playa, se siente como que el nivel de prohibición va disminuyendo. Por ejemplo, la playa que está por allá es la playa familiar. Esta que tengo aquí es la playa, digamos, más o menos nudista. Para surfistas, para gente que quiere estar secluida. Y la playa, un pequeño pedacito que tengo enfrente de mí. Este pedacito de playa, siento que sí, aquí es donde ya completamente te puedes desnudar. Este pedacito, este pedacito de acá. Miren lo escondido que está. Aquí ya llegaste al fondo de lo que es esta playa. No hay nada más para allá. Solo tienes rocas alrededor tuyo. Y todas las otras playas que están por allá. Ahorita me siento en el jardín del Edén. Miren esta flora que se ve aquí. Allá hay una pequeña, por ahí está una pequeña cascadita. Una pequeña cascada que está allá. Tengo la playa en el fondo aquí. La verdad, ahorita me siento como que estuviera en el jardín del Edén. No estoy completamente desnudo. Solo me quité la camisa. Tengo el pantalón puesto todavía. Solo no quiero mostrar lo que son las tetillas, los pezones. Por cuestión de que YouTube me podría bajar el video y todo eso. Pero, qué hermoso aquí poder venirte y disfrutarla. Y pasarla bien a solas. Vos con tu pareja. Si se quieren desnudar, pues háganlo con precaución. Que no los vea nadie, que no los vea ninguna autoridad. Y así vienen y disfrutan de lo que es esta playa aislada. Tan hermosa que es esta de la playa de las ballenas. O también conocida crípticamente como la Edun Cove. ¡Gracias! 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 Y aquí relax en lo que es esta piedra. Disfrutando de lo que es esta hermosa vista. Puedo decir que esta se ha convertido hasta ahorita en mi playa favorita de California. Hasta ahorita. Por lo secluido que está, por lo bonita que es, por el clima. Ahorita ya va a empezar primavera, pero la brisita ahorita está helado, pero el sol te calienta, te quema. Y como que se neutraliza, es algo bastante, se siente bastante rico. Y pues, ahorita es viernes, viernes en la tarde. Y para ser un viernes, esperaría que hubiera más gente. Pero no, no es el caso. Me imagino que es por el hecho de que ha habido una tormenta estos últimos dos días. Y pues, la gente pensó que hoy iba a llover. O no pensó que iba a estar así de lindo el día para venir hoy. Pero, la verdad, he disfrutado este rato ahorita en esta playa. No sé qué tan cómodo. Bueno, yo estuviera cómodo si hubiera alguien desnudo ahí. No sé ustedes, pero yo estuviera cómodo. Estuviera aquí relax. Igual, viendo la vista. Quizás solo ignorándolo. Justo saliendo de la playa me encontré con lo que es una mujer desnuda. Estaba completamente desnuda ahí, metiéndose a las olas. Y estaba con lo que supongo que es su hijo. Pero todos estaban desnudos. Me sorprendió bastante. Verlos ahí bañándose. Y bueno, el mito. La verdad no es un mito. Esta playa sí es nudista. Y justo estaban enfrente en lo que es el lado designado para los nudistas. ¿Qué sería el lado de allá? Pues estaban como metidos entre esas piedras ahí. Y justo... Estaba otra familia por allá, pero todos están vestidos. Pero bueno, ya con esa anécdota voy dejando el video. Si les gustó el video, si les gustó las tomas, suscríbanse. Denle like al video. Me ayudan bastante a mí y al algoritmo. Y como siempre, vívanla, vívanla. Que la que se nos da es una. Así que vívanla con personas bonitas. Y con lugares bonitos como este. Y nos estaremos viendo en el otro video. Salud.